Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de Revijucla. Hoy Fabián es el que nos va a deleitar con el tema de la esperanza en este mes bíblico juvenil claretiano. También darle la bienvenida a Katherine Romo. Creo que es primera vez que nos acompañas, ¿verdad? Me parece que sí, no recuerdo. Bueno, no sé, a mí me parece que sí es la primera vez, entonces no sé si te quieres presentar y contarnos cómo supiste de Revijucla. Ya, listo. Bueno, yo soy Katherine Romo, tengo 24 años. Bueno, estudio en la Universidad Central del Ecuador, en la carrera de Psicología Clínica. Y bueno, sé de ustedes por mi novio Tomás. Él me invitó, así que por eso también estoy aquí. Ah, claro, sí, ya nos acompañaste una vez. Sí, me parece que. Gracias, Tomás. Sí, sí, sí. Y los dos tenemos un día conectados también. Sí, sí se conectaron, cierto, cierto. Bienvenida Katherine nuevamente. Entonces ya nos habíamos presentado anteriormente. Y pues agradecerte que estés acá y pues esperamos que sigas compartiendo otros viernes también. Y que sigan invitando a otros jóvenes. Bueno, vamos a, gracias a vos, vamos a empezar con Fabián y pues todo tuyo el espacio, Fabián. Muy buenas noches, queridos hermanos. Hola, Miguel, buenas noches. Buenas noches. Hola, Miki. Hola, chocamelo negro. Bienvenida, Andrea. Mientras Fabián siente su micrófono. Gracias, buenas noches a todos. Bienvenida. Buenas noches. Hola, Luis. Te dejas ver. Bien, para mí es un placer compartir con ustedes en esta noche. Bienvenidos a lo que llegaron, al personal nuevo, a los jóvenes nuevos. Todos son bienvenidos a acá de mi hurla. Pues hoy pues me pidieron el favor de compartir. Pues mi nombre es Fabián Má, desde Colombia. Y pues le puse como título este tema de esperanza. Y yo le pongo abajito pues le puse este pequeño tema que yo quiero que desde ya empiecen a reflexionar. Cada uno de ustedes pues maneja un testimonio. Cada uno de ustedes maneja obviamente una experiencia de hobby, una experiencia de familia, una experiencia obviamente en su sociedad, en su cultura, en su país. Entonces desde allá, desde aquí los invito a reflexionar y cada cosita que vaya apareciendo les motive a reflexionar sobre obviamente el tema de hoy que es la esperanza. Qué bonito tus ojitos, esperanza. Bien, preguntas para el diálogo, preguntas para el diálogo, preguntas para el diálogo que es la esperanza desde la psicología, desde lo espiritual. Vamos a esa parte ahí pues vamos a reflexionar un poquito y vamos a compartir con cada uno de ustedes. Bien, antes de empezar pues hay una frase de reflexión para que la tengan ahí. No sé si la habían escuchado de Charles Pecui. Este, la principal es la primera donde él dice que la fe que más amo, dice Dios, es la esperanza. A cada día le bastan sus temores y no hay por qué anticipar los de mañana. Desde ya pues con esta frase reflexionamos sobre este tema. ¿Qué es la esperanza? Pues normalmente hay una definición de esperanza que muchos de pronto conocen o que muchos de pronto la han escuchado o que uno encuentre en cualquier página un significado concreto de esperanza y obviamente es el que está en pantalla. La esperanza es un estado de fe y ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables relacionados con eventos o circunstancias de la propia vida o el mundo en su conjunto. Otra definición es que puede tener también la esperanza incluye en los siguientes términos de esperar confiados o también abrigar un deseo con anticipación. Pues obviamente todo ser humano pues siempre pues si tú le preguntas sobre la esperanza puede llegar a tener este significado y es válido. Obviamente es admirable que una persona cuando te dice esperanza siempre mantienes esa parte motivadora, esa parte de ese estado de optimismo, ese estado de fe cuando tú le preguntas qué es la esperanza para él. Entonces ese siempre como que es el principal significado que muchas personas te pueden decir una esperanza independientemente de pronto de su religión, de su credo o de su comunidad. Muchas veces la persona pues más o menos maneja esa parte. Desde la psicología obviamente los psicólogos obviamente cuando atienden a muchas personas obviamente también pues ven esas personas que van obviamente con ese estado de ánimo de caído y muchas veces obviamente pues ya pierden, pierden por completo la esperanza. Obviamente de la psicología obviamente pues se busca a mirar el estado de ánimo de esa persona o de ese ser humano, pues cada ser humano es diferente, no hay ser humano que sea igual. Pero de la psicología buscan también brindar fortaleza a esa persona, también nos los ayuda, nos da consuelo. En esos momentos que la persona, muchas personas en pandemia pues tuvieron necesidad de pronto de hablar con un amigo, de hablar con un hermano y de pronto ese hermano utilizó diferentes cosas que de pronto en la psicología utilizan para darle ánimo, porque obviamente eran momentos que de pronto no podía, de pronto decía yo no puedo más, yo no sé qué hacer porque yo no me esperaba esto, yo no sé para dónde va mi vida. Entonces pues de la psicología buscan mirar que el estado de ánimo de la persona sea un estado positivo, un estado que le brinde una fortaleza a esa persona, a ese ser humano, que le dé un consuelo, que lo inspire a ser perseverantes. Y más en esta pandemia que se vivió, que se está todavía viviendo en muchos países, en muchas partes y con otras enfermedades y con otras cosas, a que sea una persona perseverante, porque es necesario, es necesario que muchas veces la persona le diga esas cosas, le digan lo bueno, lo positivo que es la persona, porque lo necesita. Y obviamente nos ayuda a ser constantes, en esa constancia de hablar con esa persona, cómo te ha ido, cómo has estado, vamos que sí puedes, o sea, motiva a esa persona de que todavía hay personas que se pueden preocupar de que todavía hay una esperanza más allá. Mucha gente a veces cuando uno habla con muchas personas en testimonio, uno ve personas que dicen, ya no hay más nada, o sea, ya no hay nada que me diga que haga renovar mi esperanza en la vida, en el mundo, en la sociedad, en mi familia. Entonces, pues muchas veces una palabra de aliento, una sonrisa. Ahora que estuvimos con los tapabocas, por eso me gusta el tapabocas, porque a veces, cómo hacía uno para motivar a una persona en esos momentos donde cuando nada más los ojos, los ojos eran el reflejo de muchas cosas, eran el reflejo de alegría, eran el reflejo de tristeza, de soledad, de desesperanza. Entonces, pues siempre en la psicología buscan esa parte. Cuando hay esperanza, tenemos objetivos, inspiración y entusiasmo. Y todo eso se va nutriendo con esos pensamientos positivos que tenemos cada uno de nosotros. Cuando tenemos esos pensamientos positivos de que yo sí voy a poder, yo soy inteligente, hay un Dios que, lo que obviamente de la fe de la persona, hay un Dios que me habla a través de su palabra, hay un Dios que me hace ver que el mundo puede ser diferente, que mi vida puede ser diferente. Obviamente todos esos pensamientos positivos van nutriendo mi alma, mi ser, y van mirando que mis objetivos, mi inspiración y mi entusiasmo se vayan obviamente, otra vez se vayan perfilando hacia algo mejor, hacia la alegría, hacia ese sueño que yo tengo, hacia eso que yo quiero lograr en mi vida. Entonces, cuando una persona tiene esperanza, manejas estos tres aspectos. Tienes un objetivo en tu vida, manejas una inspiración y también un entusiasmo que lo mueve. A veces muchas veces es inexplicable, pero ese entusiasmo lo mueve a esa persona. Bien, ya lo pasamos de la parte espiritual, obviamente, pues todos manejamos algo espiritual interno, todo ser humano, independientemente de su credo, de su religión, lo maneja la parte espiritual. Y de la parte espiritual, obviamente, es una virtud teologal, va obviamente de la mano con la fe, con la caridad. Ellas tres forman un triángulo, porque van de la mano. Es más, por ahí ahorita vamos a ver en otra diapositiva. Obviamente, la fe con la esperanza van ahí como que juntitas. Se necesitan las dos. Pero obviamente, pues, siempre es una virtud en la parte espiritual, es una virtud teologal. Sin esperanza no suceden las cosas. Y como le decía ahorita, fe no puede existir sin la esperanza. Entonces, ahorita es más o menos cuando ustedes, pues, abramos micrófono, ustedes me dirán qué piensan de eso, es verdad, no es verdad, será que sí, será que no. Entonces, pues, ahora que ya abramos micrófono, ustedes dirán esa parte. Ahí reflexionando, uno podría mirar que van de la mano, se necesitan. En el fondo, las personas se necesitan. Y así, esperanza, obviamente, qué puede suceder, pero obviamente la fe es necesaria también. Decía el pavo Francisco, definió la esperanza en una de sus reflexiones que él siempre maneja. Él define la esperanza, la más pequeña, las virtudes, pero la más fuerte. Y nuestra esperanza tiene un rostro, el rostro del Señor resucitado, que viene con gran poder y rorio. Es siempre un mensaje que el pavo Francisco, ustedes saben que el pavo Francisco siempre, obviamente, busca avivar en las personas, y más en este tiempo. Todos los momentos, los signos que utilizó el pavo Francisco en el tiempo de pandemia, buscó a eso. A que la esperanza, obviamente, que no se perdiera esa esperanza. Y, obviamente, agarrada de esa fe, porque, obviamente, el mundo pasaba por cosas que no se esperaban. En esta pandemia, obviamente, muchas personas, pues, no esperaban esto. Se sintieron, obviamente, cabizbajos, tristes, sin esperanza. Te dice, obviamente, San Francisco dice, la esperanza, por lo tanto, no es algo sino alguien. Tal como San Francisco exclama, en las alabanzas del Dios Altísimo, tú eres nuestra esperanza. Mucha gente, pues, lo tiene siempre y, de pronto, siempre lo dice, tú eres nuestra esperanza. Y no abandonará a todos los que esperan en él. Entonces, pues, siempre la gente, pues, agarra, agarra a Dios. Ya de la parte espiritual, Dios siempre se agarra de Dios. Las personas siempre, pues, buscan a Dios que renueve en ellos esa esperanza, porque no es fácil, a veces, la vida, no es fácil seguir. Entonces, pues, ahí, para que vayan, vayan reflexionando los diferentes mensajes que nos dan ahora en esta parte del lado espiritual. Lo contrario, obviamente, así como tenemos esperanza, también, pues, hay algo que es diferente o lo contrario, y es la desesperanza. A veces es una desesperanza que se aprende y siempre la persona está ahí con esa desesperanza y, de pronto, a lo largo de su vida ha tenido esa desesperanza siempre, porque, de pronto, por las diferentes acciones que ha tenido, los diferentes momentos durante su vida, en su familia, etcétera, etcétera. Pero cuando la persona tiene esa desesperanza tan aprendida, tan ya metida en su mente, en su corazón, en todo su ser, obviamente, pues, se queda con el convencimiento sano. Se convence esa persona, nos convencemos muchas personas de que nada de lo que hagamos puede cambiar. Que ya no hay cambio, de que esto va, es de mal en mal en mal en mal en mal en peor. Obviamente, deja a la persona de luchar, deja a ese hermano o ese hijo de Dios, deja de decir, ya, hasta aquí llegué, hasta aquí luché, hasta aquí, pues, me trajo, como acá en Colombia decimos, me trajo el río. Entonces, eso, cuando es una desesperanza ya atesorada en la vida de la persona, obviamente, pues, siempre, pues, esa parte. Y, obviamente, Dios no puede auxiliarnos de alguna forma, o Dios no puede penetrar en esa persona que, obviamente, maneja ese título o esa cuestión ya en su ser, en su vida, cuando ya, obviamente, no hay nada que lo pueda, que, obviamente, pueda hacer que cambie. Pero Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí auxiliando a esa persona, pero, obviamente, se vuelve un poquito complicado el proceso por la misma desesperanza que, obviamente, ya es aprendida. Pero Dios siempre está ahí, pues, para auxiliarnos. Una de las cosas que siempre en pandemia le decía a muchas personas que hablan conmigo es, es acércate a Dios. Ese corazón de piedra tienes que, no pongas duro tu corazón. Deja que él penetre. Y no sé cómo lo va a hacer, porque, obviamente, Dios, Dios es, obviamente, sabe cómo hacer las cosas en cada persona. Y, obviamente, pues, hay muchas personas que a veces cuando uno hablaba con ellos y los escuchaba, nada más con solo escucharlo, estaban abriendo el corazón a Dios. Y dejaban que Dios auxiliara esa desesperanza o ese momento de temor o ese momento de angustia o cualquier otro momento que tendrían en su vida. Bien, también otras reflexiones que estábamos aquí, pues, siempre quise compartir. Es una virtud oculta, tenaz y paciente. Es la más humilde de las tres virtudes teologales porque permanece oculta, explica el Papa Francisco. La esperanza es una virtud arriesgada, una virtud, como dice San Pablo, de una ardiente expectativa hacia la revelación del Hijo de Dios. No es una ilusión. Obviamente, pensamos muchas veces que es algo que viene de la nada y no, pues, Papa Francisco siempre nos ayuda a mirar esas reflexiones desde la palabra de Dios. Y, obviamente, con sus enseñanzas, pues, siempre busca que la persona, obviamente, comprenda, en este caso, lo que es la esperanza. También tenemos que la esperanza necesita paciencia. Así como uno necesita tener paciencia para el crecer el grano de mostaza, es paciencia para saber que sembramos pero es Dios quien da el crecimiento. Eso lo dijo en su mirada en Santa Marta en 2019. La esperanza es un optimismo pasivo, no es un optimismo pasivo, sino, por el contrario, es combativa con la tenacidad de quienes van hacia un destino seguro. Entonces, pues, bueno, siempre yo reflexionando, pues, los invita a uno a ver, pues, esa parte de que obviamente está en mí, está en mí, y eso se mueve en mí la esperanza, se mueve en mí muchas veces cuando... A veces, pues, obviamente, los cristianos decimos, Señor, dame la gracia de seguir teniendo esperanza en tu plan de vida, en ese plan de salvación que tú tienes para mí o para todos nuestros hermanos. Y a veces estos mensajes, pues, siempre buscan, pues, corroborar que obviamente lo que obviamente nos dice Pablo Francisco y en sus diferentes reflexiones. Listo. Bien, vamos a entrar en un diálogo antes de continuar. Ahora, ya te lo meto qué piensan en el momento qué reflexión tienen ustedes. Y vamos buscando unas citas bíblicas. Vamos a buscar unas citas bíblicas que tengo aquí, pues. Si la quieren, pueden ir buscando. La pueden anotar. Vamos a buscar el Salmo 25, versículo 3. También, pues, voy a buscar el Salmo 71, el versículo 5. Vamos a buscar el Proverbios, capítulo 23, versículo 18. También, si quieren, pueden buscar este Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25. El que encuentren primero, pues, también pueden buscar Romanos, Romanos, capítulo 5, versículo del 1 al 5. También Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 12. Y, por último, la carta, para no llenarlos de más, la carta a los hebreos, capítulo 10, versículo 23. Si las escucharon, las repito, no sé, me avisan. Sí, por favor. O sea, nos dividimos cada uno un versículo o... Sí, el que quiera buscar cada uno. Si quiere, lo repito para que... Ya, o sea, yo podría recitar Romanos. Romanos. Dale, dale, dale. Listo, listo. Dale. ¿Me digo el versículo ahorita? Sí, sí. Ok. A ver, Romanos 5, del 1 al 5. Dice, Así pues, quienes mediante la fe estamos recibiendo la salvación, vivimos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en Cristo hemos llegado a obtener esta situación de gracia en la que vivimos y de la que nos sentimos orgullosos, esperando participar de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que hasta... sino que hasta de los sufrimientos nos sentimos orgullosos, sabiendo que los sufrimientos producen paciencia. La paciencia produce virtud sólida y la virtud sólida, esperanza. Una esperanza que no defrauda, porque al darnos al Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Gracias, Tomás. Bien, ¿alguien más? Ahí en el chat los está apuntando, no sé quién, le agradezco a la persona que los está apuntando en el chat. Muchas gracias. Proverbios 23, capítulo 23, versículo 18. Salmo, capítulo 71, versículo 5. No sé cuál encontraron ustedes. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 12. Yo tengo por acá Lamentaciones. Ya, si gustas, la puedo leer. Claro, claro, ¿cómo no? Vale. Este, bueno, Lamentaciones dice lo siguiente. Bueno, es Jehová, a los que en él esperan, el alma, al que el alma busca, que le gusta. Listo, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más encontró? ¿Alguna otra cita bíblica? Yo la de Proverbios, Proverbios 23, versículo 18. Porque hay una mañana y tu esperanza no será aniquilada. Listo, gracias. Hay una también de Hebreos, no sé si la pueden, Hebreos 10, versículo 23. Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Bueno, yo también. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Listo, Padre, gracias. Y los salmos, ¿nadie consiguió los salmos? El salmo, salmo capítulo 25, versículo 3, y el salmo 71, versículo 5. No sé si alguien lo... Leó el 25, 3. Listo, dale. ¿Qué dice? No quedará defraudado el que en ti espera. Quedarán defraudados los que traicionan sin motivo. Esa. Sí, correcto, gracias. Ok. ¿Y el salmo 71? Salmo 71, versículo... Versículo 5. A ver, yo. Listo. Pues tú eres mi esperanza, Señor. Ya ve, mi confianza desde mi juventud. Listo. Gracias. Bien. ¿Te abrimos micrófono? Hasta el momento, ¿qué reflexión les dejan? La cita bíblica, lo que hemos reflexionado desde el inicio hasta el momento. No sé si tienen alguna pregunta o... Si tienen alguna pregunta o alguna reflexión, los escucho. ¿Cómo han vivido? ¿Para ustedes qué es la esperanza? Obviamente ustedes son de diferentes países. ¿Cómo lo miran? Y más en este tiempo de pandemia, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo vivieron esa palabra, esperanza? ¿O en su familia? ¿En su comunidad? Obviamente, cada uno de nosotros somos diferentes y lo vive de una manera. Obviamente, no sé, no quiero decir más, porque cada uno de ustedes puede expresarlo con sus palabras y de acuerdo, obviamente, a las citas bíblicas. ¿Algo que decir? No sé. ¿Lo que quieran decir? Yo me gustó cuando estabas dentro de las reflexiones que nos estabas leyendo sobre la esperanza. Había una parte donde decía, ¿no? Que la esperanza estaba puesta en alguien y ese alguien era Cristo. Entonces, me quedo bastante con eso, ¿no? Porque cuando... O sea, es quien nos impulsa, ¿no? Es quien nos motiva. Entonces, es muy cierto que la esperanza está puesta en él. Ahí está, André. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algo para decir? A mí me gusta mucho el tema de la esperanza. Justamente, ¿cómo es? En primera vez, Corintios 13, en el 13, justamente habla de esto, ¿no? Que las tres cosas son importantes, permanecer en la fe, en la esperanza y en el amor. Y creo que a veces es muy necesario seguir trabajando como creyentes el tema de la esperanza. Porque, bueno, podemos ser muy serviciales, muy al servicio del otro, muy en el amor. Pero a veces en los discursos que decimos, parece que lo que nos falta es esperanza. Es como que, no, este mundo está mal, está corrompido, cada vez está peor y estos gobiernos y todo. Y claro, no se trata de no ser realistas en ese sentido, pero decir a pesar de esto, a pesar de las situaciones que está pasando, nosotros estamos llamados, nosotros estamos destinados, estamos llamados, invitados a hacer un pequeño cambio, a dejar esa huellita, ese granito de arena. Y justamente creo que hay que seguir reforzando eso, porque a veces, tal vez por la influencia de las noticias, de la televisión, parece que el mundo está mal, o sea, que ya, que no puede ir a peor. Pero creo que solo estamos viendo una parte de la realidad. Y creo que otra parte de la realidad es eso, de que hay personas, hay creyentes comprometidos, que no saldrán en las noticias, no saldrán en los periódicos, en los reflectores, no serán los más influencers en redes sociales, pero están ahí, trabajando desde el silencio, desde, no sé cómo decirlo, desde el anonimato. Entonces yo creo que me parece muy bonito eso, y creo que recordar esos testimonios es lo que nos tiene que seguir moviendo e invitando a seguir en esta esperanza. Gracias, Tomás. Gracias. Chévere cómo los reflexionaste. Excelente. ¿Quién más? No sé, ¿alguien más tiene algo para decir? A mí me gusta, me gustó esa idea de que, de la que decía Tomás, ¿verdad? Que a veces somos más, este, agentes en llevar desesperanza que esperanza, e incluso de hacer notar que hay signos de esperanza que son visibles, ¿verdad? Y yo creo que el Padre Manuel lo menciona mucho eso, ¿verdad? Que a veces queremos ver a Dios o los signos de la presencia de Dios en cosas majestuosas y que sean llamativas y que salgan en las noticias, ¿verdad? Entonces, este, pero no lo vemos en esos signos pequeños, en esos signos que son tan silenciosos, en esos signos que no son tan llamativos, en esos signos que no son tan bonitos a veces, pero ahí está la presencia de Dios, ¿verdad? Y esos signos de esperanza. Este, yo recuerdo una amiga que decía, ¿verdad? Bueno, ocurre un terremoto, ¿verdad? Sí, muy triste, muy lamentable y todo eso, ¿verdad? Pero, este, y a veces nos preguntamos, ¿y dónde está Dios, verdad? En medio de ese terremoto. Y resulta que a los ocho días allá entre esos, ¿cómo se llama? En tierros de tierra y escombros y todo eso, encuentran a un niño o a una niña o a un animalito, a un perro, a un gato con vida, ocho días después de ese terremoto. Ese es un signo de esperanza. Esa es la presencia de Dios, aún en medio de esa situación difícil. Entonces, ¿cómo nos cuesta ver eso, verdad? Este, esos signos de esperanza tan, tan, tan no tan bonitos ni tan llamativos, que ese es el llamado, este, para nosotros y nosotros, ¿verdad? También ser signos de esperanza, de alegría y no ser tan negativos, que todo sea así como malo y negativo y mal, ¿verdad? Entonces, ese es el llamado para nosotros y nosotras. Bien, gracias, Marju. Excelente. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere decir algo? No sé qué ahí, como que siempre es bueno decir algo, compartir, no sé, de las chicas, que creo que hay una chica nueva, ¿cierto? No sé si tiene algo para compartir. Andrea, que está por ahí, creo que la hago por ahí. Miguel, no sé si, de acuerdo a su... Buenas noches, queridos hermanos. Yo comparto ya lo que la mayoría ha dicho, pero daría un plus, como lo dio usted al principio, querido hermano, Fabián, de hacer propias las palabras de cada uno de nosotros, las palabras que ya dijo San Francisco en su momento, ¿no? Literalmente lo voy a parafasear donde dice que donde haya desesperación, ponga yo esperanza, ¿no? Con maestro, que yo no busque tanto con ser consolado como consolar. Entonces, que el Señor nos haga un instrumento. Ahí donde estamos y con quienes estamos, como decía ya el hermano hace rato, rescato lo que decía el hermano Tomás, ¿no? Tal vez es muy trillante. Ya lo sabemos, ya lo escuchamos, ya... Pero muchas veces todo es verbal, todo es de boca para afuera. Es muy trillante, la verdad, pero la pregunta del millón es para cada uno de nosotros. Y yo cuántas veces lo practico, ¿no? Muchas veces yo soy uno de los primeros en decir que llegué tarde a la repartición de paciencia y de esperanza. Pero ese es el desafío como cristiano, ¿no? Del saber decir, me desespero, pero no es que no tenga esperanza, sino que el Señor, más al contrario, nos va a dar, nos da las oportunidades para poder manifestar nuestra esperanza, ¿no? Ahí donde estamos y con quienes estamos. Sin duda alguna, no es fácil. Hay que ser sinceros. Es una tarea muy difícil porque somos muy ligeros para perder la esperanza. Pero no por ello hay que perder la esperanza. Tenemos que ver el lado positivo de la situación. Y pues nada, ¿no? Rescato la oración de San Francisco que haga él de nosotros un instrumento de su paz. Ahí donde estamos y con quienes estamos y podamos ser esos transmisores, esos canales, esos puentes de transmitir. Pero transmitir buenas cosas, ¿no? La misericordia de Dios muchas veces transmitimos cualquier cosa menos lo necesario y lo justo, ¿no? Juan Pablo II dirá, tenemos que aprender a transmitir lo que se debe transmitir, ¿no? No lo que yo quiero transmitir. Muchas veces también transmitimos lo que nos conviene y no lo que debería ser así. Eso, Fernando. Eso, Fabián. Muchísimas gracias. La verdad que la esperanza... Vale, vale. Gracias. Es muy trillante, pero lamentablemente muchas veces pasamos de percibido, ¿no? La verdad que es un desafío. Muchas gracias más bien por desempolvar nuestra pereza. Y así como el videíto decía, ¿no? El videíto mandaba muchos mensajes subliminales que como el perrito en su convalescencia, en su diferencia, podríamos decir así que no le importó. Nunca perdió la esperanza, siguió jugando, siguió siendo positivo y no perdió la esperanza hasta el final y transmitió eso a su amo, ¿no? Transmitió eso al amo. Nosotros también tenemos que transmitir eso. Gracias, Fabián. Excelente mensaje de esperanza esta noche. Listo. Gracias a ti, Miguel. Bien, como decía Miguel, el videíto, la verdad viene, no sé si ahorita ustedes, no sé si pueden conseguir una vela, si no, su celular o la luz de su cuarto, no importa. Lo importante es que tengan como ese signo, la luz, que es fundamental, va a ser fundamental en el audio que van a escuchar y también van a escuchar una reflexión ahorita porque como ustedes lo decían, como ustedes lo decían ahorita, pues a veces la persona dice, ya se acabó todo, tiró todo, se acabó, dejo todo y el audio que también van a escuchar ahorita, pues es interesante. ¿Alguien más? Ya no sé, Caterine, ¿alguien más ya para continuar? Si a alguien más le falta pronto por aportar algo, es muy gratificante escuchar cada una de sus reflexiones como jóvenes, todos somos jóvenes, independientemente de la edad. no sé si el padre en su padre quita decirnos algo, no sé, ya para aquí viéndola ahora, estamos como que todavía un poquito bien. tardamos mucho tiempo, tranquilo, no, de hecho, yo también iba a comentar un poquito del video, ya creo que lo dijo muy bien Miguel, pero sencillamente añadir esto, ¿no? Que a veces queremos hacer grandes cosas, pero con cosas bien sencillitas, la mamá no sabemos el final del video, la mamá previendo que el hijo pues tiene una incapacidad física, pues también le trae un animalito en su inocencia, en su ternura, pues le transmite eso, que lo dijiste muy bien, esa esperanza, mira, la vida continúa, con una mano, sin una mano, con un pie, sin un pie, pues la vida continúa y la esperanza, como dicen, es lo último que debemos de perder, ¿no? Todo se puede perder, pero menos la esperanza, y creo que es este video muy sencillito, pues fue en inglés, no importa, pero creo que el mensaje ahí está, ¿no? Lo entendimos todos en cualquier idioma, y creo que es eso, ¿no? Transmitir esa esperanza con tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, en el contexto donde estás en la actualidad, y ahora más en esta pandemia, ¿no? Si no transmitimos esperanza en esta pandemia, pues no sé, no sé cuándo, pero gracias, gracias por compartir eso, Fabián, y a los demás también. Listo padre, gracias a usted, este, bien, más nadie, dos minuticos, no sé, o les pongo otro video para que reflexionen, hay otro videito chévere también, si lo quieren reflexionar, no sé, ustedes, ustedes dirán, de pronto les hago una lágrima al video, no sé, si lo quieren ver. Fabián, un favor, también nos gustaría que nos facilite los videitos, muy, son muy creativos para nosotros también compartirlo en las catequesis futuras. Excelente, claro, como que así es, se comparte. Bien, no sé si, si tienen que algo para compartir, recuerden que como les dije al principio, al principio les puse una frase debajo de la esperanza, y lo que hemos reflexionado y lo que les compartí en las diapositivas es, eso es algo que está aquí, no sé, llámalo tu corazón, llámalo tu alma, tu ser, como lo quieras llamar, y este salmo se lo compartí a muchas personas y durante la pandemia fue obviamente uno de los salmos, y ese nombre, salmo 151. no sé si alguien quiera decir algo, ya para ir cerrando. Sí, me gustaría compartir un poquito las reflexiones que me han dejado, ¿no? Bueno, primero comentar un poquito lo del video y un poco en relación a este audio, que me pareció, bueno, primero me parecieron dos materiales didácticos súper bonitos que llaman bastante la atención, ¿no? y hace más dinámica esta participación, entonces, bueno, decir que, felicitar, ¿no? por eso, muy, muy chévere estuvo todo, ese sentido, y bueno, más que todo el mensaje, el mensaje de la esperanza es muy, muy, o sea, muy, me llega bastante porque me hace sentir que, como ya lo han mencionado, todos tenemos, yo pienso que todos tenemos dentro de nosotros la esperanza de, de cualquier cosa, muchas tendrán la esperanza de mejorar en su salud, otros de, tal vez, conseguir un buen trabajo, otros, tal vez, de querernos graduar de la universidad, igual ser profesionales, y así, no, siempre hay como esa esperanza para cada persona, entonces, como que me deja ese mensaje, de que, es verdad que a veces como que se suele apagar un poquito, cuando estamos en situaciones difíciles, o situaciones, en las que no encontramos, ¿no? Esa lucecita, esa vela que, que nos decían en el audio, entonces, es muy, muy importante, creo que eso como recalcar, y nosotros mismos darnos cuenta que, como también decía Marjorie, que en medio de las catástrofes, de los terremotos, de cualquier situaciones adversas, ¿no?, que se pueden presentar, siempre hay algo, como que se puede sacar siempre algo bueno, que, como decían, a veces hay personas que sobreviven en los terremotos, hay animalitos que todavía están vivos, y entonces es como esa representación de la esperanza, como que a pesar de todo lo malo o negativo que puede haber, siempre vamos a encontrar como, incluso el aprendizaje, o el hecho de, de tener esa experiencia, pienso que también lleva a la esperanza, porque sabemos que hemos aprendido algo nuevo, de que nos llevamos a algo bueno de esa situación, por más difícil que haya sido, entonces, como que, me podría decir que me quedo con eso, como con el mensaje, de que, aparte de cualquier situación, siempre va a estar ahí la esperanza, y creo que eso ya es parte del ser humano en sí, entonces, pienso que, no es algo que en realidad debería desaparecer de parte de nosotros, sino que creo que suele, como apagarse un poquito en algunas situaciones, sin embargo, pienso que también se puede prender, en todas las circunstancias de la vida, eso sería mi aporte. Listo, gracias, Katherine, muchas gracias, excelente, y eso que no, no puse otros que, la garganta a la persona, porque hay más, pero ya el tiempo ya no, no nos va dando bien, ya para ir cerrando, pues, es una canción, es fin de semana, cada uno pues, tiene sus diferentes cosas, en sus países, yo se los dije ahorita al principio, la idea es que reflexionaran, desde de andemano, ya feliz fin de semana para todos, pero, no olviden eso, no olviden que lo que reflexionamos hoy, el audio, el video, y la canción que viene ahora, o sea, la canción, también nos deja ese, yo creo que los deja ya listos, para que vivan un fin de semana, y un caminar, excelente, a mí me gusta la canción, le lleva una energía a uno, una esperanza, entonces, y arranca así, y la esperanza también, tiene esa frase, qué bonito, cada uno de ustedes mira con sus ojos, es más, decía el padre de Jorge Lorín, que los ojos son el, ese rey, toman tantas fotografías, por milésimos de segundo, que obviamente, eso es majestuoso, lo que uno puede ver con los ojos, lo que uno puede observar, cuando uno coloca la mente, y observa, y observa, entonces, qué bonito que, que cada uno de los ojos, que tienen ustedes como ser humano, que somos creación perfecta de Dios, miren con ojos de esperanza, y eso es muy bonito, y qué bonito también, que miren la vida, miren la situación, que le pueden vivir, en su país, y en su familia, en su comunidad, pues lo vean así, qué bonito, qué bonito, así se llama la titula de canción, qué bonito, ya me voy, no sé si la han escuchado, ojalá que sí, y si no, pues ya se la comparto, si tienen algo que decir, como les decía al principio, lo que quería invitar, era reflexionar, se puede seguir hablando del tema, pero al tiempo también, disculpen de todos modos, las cositas, el equipo está formateado, es Windows 10, y yo no sé hoy, porque es, estaba molestando, pero bueno, lo importante, es estar aquí, compartir con todos ustedes, y qué bonito, qué bonito, que ustedes vivan en esperanza, y ustedes que son jóvenes, yo que soy joven, y esa es la idea, oyeron, nunca lo olviden, qué bonito, pues reflexionar aquí, con Revijutla, esto, y así lo van a compartir mis hermanos, acá en mi comunidad, entonces, cualquier cosa, les mando la canción, no sé si saben quién la canta, no sé si de pronto la tiné, alguien la ha escuchado, Soraya, Soraya, ella es de dónde, tenía como voz española, ella es de España, sí, ella es de España, Soraya, y la verdad, es que una canción, que a cualquiera, lo entonces, pues, la antemano quería así, y con el corazón, agradecido con todos, con ustedes, con el padre, con Marjorie, por permitirme, y por compartir, muchas gracias a todos. Bien, te agradecemos Fabián, creo que lo has hecho de corazón, y con mucha esperanza, muchas gracias. Sí, gracias Fabián, este, qué bonito, la verdad es, pertenecer a Revijutla, qué bonito es conocerles, este, gracias a vos, por tu compromiso, por decir sí, este, a todo esto, que, que, pues, como les habíamos dicho, queremos que ustedes también tengan participación, en esto, verdad, que ustedes son Revijutla también, entonces, gracias por animarse, este, te agradecemos mucho, y no pasa nada, con todos los imprevistos, verdad, este, siempre pasa, o sea, son cosas, la tecnología es así, y pues, uno nunca sabe, verdad, este, y pues, les invitamos a la otra semana, este, Tomás nos va a acompañar, con el tema del amor, entonces, cordialmente, invitados e invitadas, y para que inviten a otros, y a otros también, bien, pues, gracias, si no tiene alguien, algún comentario, no hay otros avicios, verdad, Mario, creo que, eh, no, 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 recuerden que, finalizamos nuestro mes bíblico, y de hoy en 15, pero ese ya lo cierra el padre Jera, este, entonces, igual, para que sigan invitando, y, podríamos tomarnos una fotito, con la velita de la esperanza, para que no se nos apague, si quieren, ponemos en nuestras pantallas, abramos nuestras cámaras, bueno, les vamos a dar chancecito, ya tengo una, ahí está Miki, sentiéndola a él, ¿tú puedes tomar la foto, Mario, o, sí, ya la tomo, ya la tomo, padre, muy bien, no sé si Katherine, o Andrea, ya nos pueden abrir sus cámaras, o no, bueno, no pasa nada, si no, va, listo, ah, bueno, ahí está, espérense, ahí está Katherine, muy bien, ahí está Kathy, sus ojos son la esperanza, Martín, se apagó la mía, por favor, que no se te apague la esperanza, se le apagó el amor, un minuto, un minuto, ¿qué pasa Miki, qué pasa? está nervioso, esto, a ver un minuto, por favor, perdón, justo cuando nos vamos, cuando aguanta, pero lo dibujan, mira la mía, el foco, ¿lo sirve? la mía no se ve, aquí está, listo, entonces, a ver, vamos a tomar así como la tiene Miki, al, una, dos y, listo, salió, muy bien, muchas gracias, a todos y todas, en verdad, ha sido un gusto tenerles, sigue siendo bienvenida, Katherine, muchas gracias, y pues nos vemos, claro, es, es Tomás, el que, el que va a estar, exacto, tienes que apoyarlo, tiene que estar, muy bien, muy bien, muchas gracias, chiquillos y chiquillas, bueno, es una palabra política, feliz semana, y nos vemos la próxima, ya, nos vemos, nos vemos, abrazos, descanse, 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 descanse,